Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde de los míos. Muy, muy, pero muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad. Estamos hoy bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Bien, como todos los viernes, aquí en este espacio de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Hoy en compañía de dos hermanos de camino, a mi lado izquierdo, tenemos al hermano Palomino. Buenas tardes Palomino, saluda a quienes nos escuchan hoy. Buenas tardes Jefferson, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, agradecido con Dios por permitirnos una semana más. Ya hace una semana compartimos y hoy nuevamente nos encontramos aquí, agradecidos con la vida, con cada una de las bendiciones que nos dan el día a día, por las cosas buenas y por las cosas malas. Hoy daremos una pequeña reflexión sobre diferentes cosas, lo común de nosotros y también una cosa que se está teniendo últimamente, un tema bastante enfocado en estos días ya para algo de mañana que todo el mundo lo ha escuchado. La gran noche de la luz, dile no al Halloween y sí a la luz, es el eslogan que solemos usar todos los años para que la luz brille en las tinieblas y las tinieblas no las recibieron, dice el apóstol San Juan en la carta, en el Evangelio capítulo 1 versículo 8. Entonces quisiera pues hoy comenzar así como todos los viernes a hablar un poco sobre el santo que es también aquellos que a lo largo y en los años primeros de la iglesia pues empezaron a expandir esa luz también, esa luz del Evangelio en medio también de las tinieblas que la iglesia primitiva pues en esos momentos presentaban. Así hoy la iglesia también pues permite que esa luz irradie en la iglesia católica. Entonces hoy celebramos a dos santos peculiares, es una fiesta hoy litúrgica, santos Simón y San Judas. Entonces escucharemos a Anthony primero, bueno, buenas tardes a Anthony que también nos acompaña hoy aquí en cabina. Buenas tardes Jefferson y buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan en este momento a través de Radio Natividad. Como les decía pues hoy celebramos la fiesta litúrgica de los santos Simón y Judas. Entonces vamos a leer un pequeño fragmento sobre estos santos. De acuerdo con el Evangelio de San Lucas aparecen al final de la lista de los apóstoles a Simón lo llama celotes dando a entender su filiación política con gran ascendencia religiosa que se había organizado para hacer oposición a toda influencia extranjera. Judas, hijo de Santiago, es recordado por su intervención en la última cena cuando le pregunta al Señor por qué se manifiesta a sus discípulos y no al mundo. Estas breves líneas no le restan valor a estos dos apóstoles del Señor en su compromiso total a la verdad anunciada por Jesucristo en favor de la humanidad que abre su corazón al anuncio del Evangelio. Así es, hoy la iglesia pues conmemora a estos dos santos que estuvieron pues cerca del Maestro de Jesús, de Jesús que caminó con ellos, de Jesús que también les inspiró. Y luego inspirados por la luz del Espíritu Santo, ese Espíritu que de él brota la vida, de él brota también esa unción propia que ilumina lo que hoy vamos a estar hablando un poco sobre esto de el significado de la luz, las tinieblas, en torno ya a esta preparación de la gran noche de la luz que prepara cada año con mucha alegría y con mucha dedicación esta emisora católica del Táchira. Vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos, continuamos con más de este programa de todos los viernes cuando el reloj nos marca las 4 y 11 de la tarde de este 28 de octubre del mes del año 2022. En vísperas a esta celebración de la gran noche de la luz, a todos quienes nos escuchan, pues invitados a este evento que organiza todos los años esta emisora católica del Táchira, pues haciendo siempre propaganda a ese Dios que no es un Dios de tinieblas y no es un Dios de luz. Y pues todos estamos invitados a expandir esa luz por el hecho de ser bautizados, por el hecho de ser hijos de Dios, pues estamos invitados a ello. Entonces desde ya pues invitarlos a que bueno mañana pues nos acerquemos a vivir cada una de las actividades programadas por esta emisora católica del Táchira que con mucho fervor y con mucha alegría pues prepara para que cada uno de nosotros pues disfrutemos como católicos que somos y sobre todo pues las enseñanzas y todo aquello que mañana se vaya a compartir pues nos ayude a nosotros a motivarnos en esta sintonía de ser hombres de luz, aquellos que iluminen a otros. Entonces es preciso hablar o precisar los términos para hablar un poco, adentrarnos un poco a la parte bíblica de esto. Entonces hablaríamos de luz. ¿Qué significa luz, Anthony? ¿O qué significado podríamos conseguir de luz? Bien, la luz ciertamente es esta energía que nos ilumina, que nos muestra cómo es la realidad, la que nos permite ver las cosas. Ciertamente es un significado muy humano, es aquella que nos permite ver las cosas, la que se refleja en un objeto. Pero también podemos entender esta luz como aquella capacidad o como aquello que nos muestra Dios para también muchas veces poder discernir sobre las cosas y la que nos permite ver realmente muchas veces la forma de actuar, la forma de hacer las cosas. Sí, ciertamente podemos decir que la luz es esta gracia que nos da Dios para obrar correctamente. O sea, la luz, queridos hermanos que nos escuchan, es aquella que nos ilumina. Fíjense que nosotros entramos a un cuarto oscuro y no podemos saber qué objetos hay a nuestro alrededor si no tenemos algo que nos ilumine, algo que nos permita ver, visualizar, tener la capacidad de captar qué hay a nuestro alrededor. Entonces, la luz, como un significado normalmente, pues aquella que nos va a expandir, nos va a permitir visualizar o tener una mejor visión de las cosas. Ahora, vamos a ver el término tinieblas, también es importante tener esto claro. Entonces, la luz es la que nos ilumina, la que nos permite visualizar, nos permite orientarnos. Entonces, las tinieblas, ahora, ¿qué nos puede decir Anthony al respecto de las tinieblas? Bien, la tinieblas, ciertamente es un lugar que tiene ausencia de luz. Es un lugar en el que no se pueden observar claramente las cosas, o también lo podemos identificar con un lugar que tiene cosas ocultas. Generalmente, son cosas tenebrosas, cosas que son desconocidas para nuestra visión, y es un lugar, sencillamente, donde no podemos ver. Es un lugar donde no podemos ver. Entonces, es todo lo contrario a la luz. La luz ilumina, las tinieblas oscurecen. Entonces, teniendo claro estos dos términos, tinieblas y luz, que es el tema que hoy, y a lo largo de estos días, pues, acá la emisora ha tratado de ir compartiendo con ustedes, quienes nos escuchan, desde los rincones del Táchira, y fuera de él también, este término de luz, ¿no? Y es a eso a lo que apunta el día de mañana. En nuestra sociedad, este mes, pues, como todos lo conocemos, es el mes del Halloween, el mes de que me disfrazo de esto, de que me disfrazo de aquello. Y entonces, convertimos el mes en una fiesta pagana, una fiesta a veces hasta demoníaca, porque en muchos lugares, pues, se hacen sacrificios, sacrificios de niños, sacrificios de cosas en honor al mismo demonio, ¿no? Entonces, es importante clarificar o brindar también un poco de fe hacia esto que apuntamos hacia la luz, ¿no? La luz que nace siempre para cada uno de nosotros y que nació con Jesús resucitado. Eso es algo que hay que tenerlo muy claro en nuestra vida. La luz nació con Jesús, que se entregó por nosotros en la cruz y que resucitó por nosotros. Es aquel que, en ese sábado santo, en esa vigilia pascual, pues, al intronizar el silio pascual, pues, simboliza esa luz que ilumina a ese pueblo que yacía en muerte, pero que ahora brilla bajo la luz del mismo Cristo resucitado. No sé, Palomino, si quisiera compartirnos algo respecto de esto, de la luz, de las tinieblas, de esto que hoy en la sociedad, pues, está muy inmerso, ¿no? A veces hay mucha oscuridad en vez de luz. Entonces, también es importante que quienes nos escuchan también tengan alguna idea de esto. Bueno, conociendo ya los términos, conociendo un poco que la luz es Dios, es el mismo Dios, la luz es la verdad, la luz es todo lo que nos impulsa al bien. Este, involucra también eso, conocer, conocer. Hoy en día no conocemos qué es la luz, como mencionó, este, Jefferson. Nosotros vemos estas festividades, supuestas festividades de lo que es el Halloween, la famosa noche de brujas, como un momento para celebrar y para disfrazarnos de cosas de terror. Y si vemos en un trafondo todas esas cosas, no están transfiriendo lo que es una luz verdadera, lo que es el sentido bueno, la bondad, qué es lo que significa la luz. En escondernos tras una máscara, mostrar cosas que no son de alegría, sino que deben producir miedo. Entonces, dar ese sentido. Si lo que buscamos es dar miedo a las personas, ¿por qué? El por qué queremos transmitir a las personas el sentimiento de miedo. Allí ponemos en duda que si lo que estamos viviendo, lo que estamos celebrando, es en realidad la luz. Entonces, para ello es importante conocer, adentrarnos, conocer un poco más la iglesia. A veces nos falta conocer mucho. Entonces, terminamos agarrando lo que muchas personas ven como, no, esto es lo común, esto es lo nuevo, esto es lo que nos produce felicidad. Y en realidad no es eso. Entonces, lo importante es adentrarnos, adentrarnos y conocer un poco más. Entonces, no solamente quedarnos porque todo el mundo lo hace, yo también lo haré, sino qué puedo tener de ello y qué puedo dar para mostrar en realidad la luz y no mostrar miedo hacia las demás personas y que la persona nos tenga miedo a nosotros a través de una máscara. Antony, ¿qué nos quiere compartir al respecto de esto, de esta definición un poco así, muy rápidamente podríamos profundizar o hablar también de algunos aspectos más importantes de la luz? Pero, en cuanto a esto que hemos dicho, en cuanto a esto que a lo mejor hemos leído, pues, ¿qué nos, o qué puede usted compartirle hoy a nuestro radio? Escuches. Bien, sintetizando un poco esto, ¿no? Ciertamente, la luz ilumina, las tinieblas oscurecen. Y si nosotros, que en nuestro día a día permitimos que estas tinieblas invadan nuestra vida, pues, sencillamente vamos a caminar en un sendero de oscuridad, ¿no? Entender esto. La luz siempre nos va a llevar por el buen camino. La luz nos guía, nos muestra y nos ayuda. Pero, si nos dejamos invadir por estas tinieblas, ¿cómo vamos a poder ser luz para otras personas? No tendría ese sentido, ¿no? Sencillamente no podemos. Si lo que tenemos dentro es oscuridad, eso es lo que vamos a entregarle a los demás. Si tenemos luz, pues, ciertamente esa luz brillará, aunque nosotros no nos esforcemos en hacerlo. Entonces, es preciso decir que nosotros debemos ser aquellos primeros promotores de la luz, aquellos que primero, pues, como hijos de Dios, como bautizados, pues, estamos invitados a ello, a hacer brillar esa luz en muchas personas que hoy necesitan de esa luz que han perdido a lo mejor porque se han entregado a lo mejor a alguna cosa que los ha alejado de esa luz que es Dios. Porque a lo mejor, pues, por la rutina del día a día, porque, pues, a lo mejor dejan a Dios a un segundo plano, pues, se han alejado de esa luz. Pues, pues, nosotros hoy y en vísperas a esta actividad que prepara esta emisora, pues, debe invitarnos a esta reflexión, ¿no? A buscar ser cada día promotores e impulsores de esa luz que tanto necesita hoy nuestra sociedad. Vamos a otro breve corto musical y ya regresamos con más de este programa especial de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Continuamos, continuamos con más de este programa dedicado a hablar un poco sobre la luz, la luz y las tinieblas, la luz que debe estar siempre presente en nuestras vidas y es algo que debemos pedir siempre al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, nos habla la secuencia de Pentecostés. Entonces, es importante siempre pedirle el auxilio al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que brinde a nuestras vidas esa luz, esa luz que solo viene desde lo divino, desde el cielo. Entonces, por aquí Ángel tiene algo que comentarnos al respecto de esto de la luz. Bueno, hablando ya un poco más, ya de todas estas reflexiones que hemos sacado sobre lo que es la luz y todavía continuaremos, daremos otras bases de lo cual involucra lo que es la luz. Entonces, quisiera aportarles algo conforme a todo esto. Dios es nuestra luz. Ya ahorita lo hemos profundizado un poco y seguiremos profundizándolo. Pero para iluminar, iluminarnos a cada uno de nosotros utiliza a otras personas. Significa que las personas que nos rodean, hay algunas que es Dios quien nos manda para iluminar. Entonces, para ello descubre quiénes son los que te muestran esa luz, quiénes son los que te están guiando para que seas mejor persona y para que tu luz y tu esperanza, tu fe, aumente. Y también evita a los que intenten apagar esa luz. Descubre quiénes son los que te están apagando. Si no, si puedes, haz lo posible también por iluminarlos a ellos. Entonces, para ello, motívense y asegúrense también de ser a luz de los demás. Así como utiliza a otras personas para iluminarnos a nosotros, también en algún momento utilizará a Dios a nosotros para iluminar a alguien. Entonces, asegúrate de ser una persona de luz. Bien, como lo decía al iniciar este segmento, la secuencia de Pentecostés nos habló un poco el respeto de esta luz. Entonces, vamos a escucharla de la voz de Anthony que hoy quiere compartirnos esta enseñanza también hablando de este tema de la luz. Tratemos de leerla pausada para que nuestros radioescuchas comprendan un poco esto respecto a la luz. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Fíjense cómo a lo largo de esta secuencia se nos presenta el bonito gesto de la luz. El bonito gesto de la luz que es importante puntualizar cuando vemos que esta secuencia, secuencia que escuchamos cada año en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta del nacimiento de la iglesia, después de llevar esta preparación, esta cincuentena pascual, pues celebramos esta fiesta donde nace la iglesia, cuando el espíritu viene y se posa sobre estos, sobre estos hombres, estos apóstoles que Jesús había escogido como aquellos para seguir llevando o sembrando la luz de su evangelio en los hombres. Entonces es importante ver cómo esa luz que estamos tratando de hablar hoy, pues es importante pedirla, concebirla, implorarla del cielo. Y ese cielo, pues es el cielo que nosotros vamos construyendo en esa intimidad con Jesús, en esa comunicación con Jesús y bueno, también con su espíritu que siempre está revoloteando sobre nosotros. Entonces, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, ante los ojos de Dios, pues somos siervos, pues inútiles a veces, siervos a veces, pecadores, pero sobre todo ante los ojos de Dios somos pobres. Por eso es importante pedirle siempre como hijos humildes y siervos humildes esa luz a Dios. Luego, esa luz también entra en nuestra alma, divina luz y enriquecenos. Esa luz que nosotros pedimos, pues tiene que entrar en nuestra alma. Pero muchas veces, pues desechamos esa luz porque, pues preferimos que entren otras luces como la luz del dinero, la luz de la moda, la luz de, este, la luz del que yo si quiero ser el primero, la luz de muchas cosas que no permiten que esa luz que hemos pedido, pues no entre en nuestro corazón y no entre en esa alma que necesita a veces también enriquecerse de esa luz. Luego también dice, riega la tierra en sequía, sana ese corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Este, este fragmento es bastante bonito porque esa luz que entra en nuestra vida, pues es aquella que en la sequía de nuestra vida, pues es la que nos ayudan con ese, esa brisa que es misma propia del Espíritu Santo y luego es también aquella que sana nuestras enfermedades espirituales, es aquella también que lava esas manchas con la gracia de la reconciliación de la misericordia de Dios, es aquella también que brinda calor en los momentos de frío en nuestras vidas, es aquella que domina ese espíritu a veces que nos nos corrompe, nos invita hacia ese, hacia ese, hacia inclinarnos hacia ese pecado y luego es aquella que nos ayuda a enderezar nuestra vida, a enderezar nuestro sentido. Entonces es importante queridos hermanos esto que hemos ido escuchando, la luz, las tinieblas, luego también San Juan nos brinda esa, esa bonita lectura en su primer capítulo donde nos habla de la luz y luego esto también de la secuencia que también nos invita a motivarnos a pedir ese auxilio de la luz que solo viene de Dios y bueno del Espíritu Santo. Vamos a otro breve corto musical y ya venimos para ya ir cerrando este programa especial de Configurando Pastores para que ustedes se queden en sintonía escuchando esta pues programación especial que tiene preparada esta Radio Católica del Táchira Radio Natividad. Vamos y ya regresamos para ir cerrando nuestro programa. Configurando Pastores en Natividad Continuamos continuamos ya finalizando hoy un programa cortito pero sustancioso dirían por ahí entonces pues vamos a ir cerrando ya con las informaciones propias de las actividades que se van a estar realizando durante estos días bueno los dejo con mi compañero Palomino que les va a dar una gran información para todos quienes nos escuchan bueno ya hemos hablado durante todo este tiempo sobre lo que es la luz pequeño sobre lo que es la luz y entonces ya hicimos referencia al inicio pero ahorita vamos a concretizar mañana tenemos la gran noche de la luz la decimotercera entrega de esta noche de la luz este evento donde nos ayuda demasiado nos motiva y nos hace capaces de ir a transferir esa luz entonces que va a hacer consiste en una actividad aquí en el centro comercial de la nueva jerusalén 29 de octubre va a ser a partir de las 5 de la tarde vamos va a ser un concierto de alabanza y de oración con la participación especial tenemos dos personajes bastante destacados y van a acompañarnos va a ser el padre Álvaro Gutiérrez y de Cúcuta exactamente viene de la diócesis de Cúcuta entonces él va a estar mañana acompañando este gran evento de la noche de la luz y que más Palomino también nos va a acompañar otro personaje bastante reconocido que acabamos de escuchar también una entrega de él una pista de José Luis Melgar entonces José Luis Melgar también va a estar compartiendo esta decimotercera entrega de la gran noche de la luz dile el eslogan como es Palomino el eslogan lo lo han extraído del evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 12 yo soy la luz del mundo yo soy la luz del mundo lo que veníamos hablando desde el inicio entonces la cita es mañana a qué horas a partir de las 5 a la tarde aquí en donde está Radio Latividad el centro comercial de la nueva Jerusalén ya aquí están alistando la tarima están preparando todo para recibirlo a cada uno de ustedes y si no se pueden acercar entonces sintonicen Radio Natividad y compartan con nosotros a través de la escucha y la página web también Radio Natividad TV punto com triple ole Radio Natividad TV a través de esta página también pueden seguir este gran esta gran noche de la luz una noche donde también nos vamos a encontrar también en oración una noche también donde va a estar presente Jesús sacramentado que es el centro de nuestra vida y es el que nos nos va guiando y nos va llevando hacia hacia el sendero de esa luz que debemos radiar hacia los demás que más Palomino tenemos para este fin de semana mañana también bueno si mañana tenemos un evento bastante importante para nuestra iglesia local es la ordenación sacerdotal de un hermano nuestro un egresado de nuestra casa del seminario Santo Tomás de Aquino el diácono Luis Fernando a quien le enviamos desde aquí desde la emisora pues un gran saludo y bueno nuestra oración por su ordenación y bueno para que su ministerio sea muy fecundo en nuestra iglesia local va a ser el día de mañana en la parroquia de San Juan de Colón de San Juan de Colón San José San José para ser exacto el nombre de la parroquia el nombre de la parroquia bueno recibirá la ordenación sacerdotal de manos de nuestro querido pastor diosesano Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez entonces aquellos que quieran acompañar a este hermano nuestro que pues se ordena esto será en la parroquia San José de Colón de bueno valga la redundancia de Colón luego también este nuestro seminario la próxima semana pues estará realizando la primera semana vocacional que empieza a partir del 5 hasta el 11 de noviembre entonces aquellos niños que sientan la inquietud de ingresar a nuestra casa pues también es importante que tomen nota de esta fecha porque van a estar los seminaristas asignados a las parroquias de la diócesis para esta actividad y bueno motívense aquellos que quieran conocer esta bonita familia del seminario pues es importante aprovechar estos espacios que se proporcionan para ello y por último nuestro seminario pues como sabemos todo está este año promocionando un bono solidario entonces este bono consiste en dos sorteos un sorteo que será el domingo 27 de noviembre valga la cuña ese día también estará realizando una vendimia entonces desde ya pues invitados a este evento y luego un segundo sorteo será el 2 de febrero que es el día de nuestro seminario entonces las personas que deseen colaborar con esta bonita causa del bono solidario pues en algunas parroquias ya algunos han pues llevado este bono solidario entonces hacerse parte de esta bonita gesto de solidaridad con nuestra casa entonces en esta gran vendimia que ahora Anthony rápidamente para ir ya cerrando este programa bien esto es una gran vendimia familiar en la cual habrán disponibles desayunos postres almuerzos feria de verduras rifas juego música en vivo esta se realizará el domingo 27 de noviembre del 2022 en las instalaciones del seminario a partir de las 8 de la mañana así que todos muy cordialmente invitados para que también puedan visitarnos y aquellos que no conocen el seminario pues que pueden hacerlo o no les extendemos la invitación que puedan conocer nuestra casa de formación bueno y para ir cerrando como es el mes de las misiones voy a cerrar con una pequeña frase ser cristiano es ser misionero ser alrededor del mundo en tu propio hogar en nuestra misión compartir el amor de Cristo entonces ser cristianos es ser misionero por esencia entonces en este mes de las misiones pues también es importante tener en cuenta esto y nuestra oración por las misiones agradecemos a esta emisora que nos abre todos los viernes sus puertas para que nosotros pues tengamos la oportunidad de tener esa conexión con ustedes desde casa agradecemos a quienes nos han escuchado a través del del vial 101.7 el 95.3 en toda la zona norte entonces gracias a ustedes que nos sintonizan cada viernes están ahí atentos al vial de Radio Natividad bueno nos vamos a la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén agradecido con ustedes muchachos Palomino y Anthony que hoy nos acompañaron en este programa a quienes nos acompañaban desde los controles a Sara muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en este programa breve de Configurando Pastores sigan escuchando la mejor música y esta programación especial en torno a la gran noche de la luz tengan muy buenas tardes El Señor es mi pastor nada me falta 101.7 FM presentó Configurando Pastores al estilo de Cristo Señor quédate conmigo porque anochece ya porque está de los míos